Estimadas amigas y amigos, voy a hacer un video esta vez sobre la descalificación que hizo el almirante de la masa en contra del almirante Miguel Ángel Vergara, ex comandante en jefe de la Armada. La situación es de la extrema gravedad y por eso quiero hacer este video sobre lo que sucedió. El día 21 de mayo, que es el día de las glorias navales, el almirante Miguel Ángel Vergara, ex comandante en jefe de la Armada, pronunció un discurso ante los altos mandos de las Fuerzas Armadas en el marco de la actividad por la conmemoración del día de las glorias navales y dijo lo siguiente, la patria no solo puede estar amenazada por fuerzas externas sino también y quizás más graves desde su interior. Y de manera solapada. Y por eso los marinos de corazón bien puestos, si fuese necesario, deberemos estar preparados para saltar al abordaje, dejando atrás nuestro espacio de confort, al igual que lo hicieron, como lo hicieron otros que nos precedieron. Esta declaración, que suscribe un 100% todos los patriotas chilenos, fueron sin embargo desautorizadas el mismo día por el almirante Juan Andrés de la Maza, comandante en jefe de la Armada, que hizo suyo el discurso marxista de que en la Araucanía no existe terrorismo, porque al decir que no hay enemigo interno, eso es lo que está diciendo. Y entonces este señor salió diciendo lo siguiente, él se acercó a Boric y a la ministra María Fernández en la oficina de la comandante en jefe de la Armada, donde había más de 200 invitados, y habido a voz le dijo lo siguiente, le presento mis disculpas personales de la institución, presidente. Las declaraciones del almirante Vergara no representan a la institución, ya que no hay un enemigo interno, el enemigo de Chile está fuera del país, no sé a qué enemigo externo que está fuera del país se refiere. Boric le agradeció las palabras, y continuó, digamos, tomándose el café uno junto con el otro. Quiero decir que otra declaración que emitió el almirante Miguel Ángel Vergara fue referirse a la remoción del contraalmirante Jorge Parga de su cargo como jefe de la defensa nacional de las provincias de Arauco y Bio Bio. Ustedes saben lo que pasó ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dijo el almirante Vergara? En los hechos, el gobierno ha tirado a las Fuerzas Armadas a los Leones, porque con su ideologizada visión del conflicto de la macrozona sur, se niega a aceptar que no se trata de neutralizar a comuneros que pacíficamente intentan reivindicar lo que estiman sus derechos, sino de enfrentar a terroristas que cuentan con apoyo del exterior. Resulta sorprendente, por lo tanto, que tengamos que recordarle al almirante de la masa qué es lo que ocurre en la Araucanía. Porque esto que hizo él no es por ignorancia, esto se llama oportunismo político, estimada amiga y estimado amigo. Entonces, sucede que este conflicto, que según el señor de la masa no existe, se inicia seis años después de la caída de la Unión Soviética, en el año 1991. El imperio soviético aplastó a todas las culturas nacionales y a todas las nacionalidades que habitaban ese tremendo país durante los 74 años de la dictadura comunista. Pero después, como se quedaron sin armas, descubrieron que el indigenismo y el separatismo era la mejor forma de desestabilizar los estados. Y la primera manifestación que hubo fue el levantamiento de esos terroristas de Chiapas en México al mando de un tal subcomandante Marcos. Acá llegó seis años después, el año 97, gobierno de Freire Ustagli, cuando se efectuó el primer atentado terrorista indígena, cuando quemaron tres camiones, cosa que no ha parado en 30 años. Actualmente, este conflicto abarca cinco regiones del país. La región de la Araucanía, la región del Bío Bío, la región de los ríos, la región de los lagos y la región del Maule. O sea, actualmente ya abarca un tercio del territorio nacional. Que, ya voy a decir más adelante, qué es lo que se pretende con esto. Y los que encabezan este movimiento son todos conocidos, si eso es lo más sorprendente. La coordinadora Arauco Mayeco, Resistencia Mapuche Mayeco, Huechan Aucamapu, el Consejo de Todas las Tierras. Estos grupos radicalizados, que según el señor de la masa, no existen en el país, buscan la total erradicación de esas cinco regiones, de los chilenos, del Estado chileno, y de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica. Ya que a su juicio, dicha presencia, es una señal de colonización en la zona. Quiero decir que han ocurrido crímenes horrendos, unos tras otros, parece que se hubieran especializado, digamos, en el asesinato con gente indefensa, gente anciana, personas sedentarias que jamás han usado un arma, como fue el caso, por ejemplo, del matrimonio Luz y Genmacay, que fueron dos ancianos que quemaron vivos dentro de su casa. También quemaron vivo al camionero Juan Barrios, que se encontraba descansando dentro de su camión y le lanzaron una bomba a Molotov. finalmente se decretó estado de emergencia en la época del señor Piñera, lo cual no sirvió para nada, porque se han asesinado 28 chilenos en esas regiones durante el año 2021 y 9 hasta lo que llevamos del año 2022, mayo. y ahora decretaron una suerte de estado de emergencia acotado si no sirvió el completo o el total menos va a servir el parcial, lo cual significa que aquí se le está diciendo en el fondo sigan adelante, pues. Incluso cuando la ministra del interior encargada de la seguridad pública Sitches viajó con bombo en fiesta a visitar a sus supuestos amigos a la comunidad de Temucuycuy fue recibida a balazo, pero eso tampoco motivó que el gobierno hiciera una querella. Por otro lado, todo lo que sucede en contra de los chilenos y que tiene por finalidad sacarlos de la región cae en el cajón desastre del ministerio público porque ahí van a parar todas las querellas. Yo creo que deben tener ya, digamos, una bodega más grande que el Estadio Nacional almacenando todo tipo de documentos, pruebas, declaraciones, carpetas, expedientes y ellos no han hecho nada que signifique un cambio en la situación de hecho. Y les voy a decir que esta misma situación se produjo en España cuando asumió la República Socialista junto con los comunistas que empezaron a asesinar personas indefensas, asesinaban religiosos, asesinaban monjas, asesinaban a cualquier persona. Y por supuesto que la indignación crecía, pero mientras no hubiera una acción de las Fuerzas Armadas nadie podía parar esto hasta que llegó el extraordinario dirigente político español monarquista y corporativista José Calvo Sotelo que era político y jurisconsulto y que había sido ministro de Hacienda de la dictadura de Miguel Primo de Rivera que fue el padre de José Antonio Primo de Rivera el fundador de la falange española él ahora era diputado y entonces hacía encendidos discursos en las cortes como le llaman en España al Congreso denunciando esto señalando que no había orden público palabra que ya nosotros conocemos de memoria y señalaba que esta tarea debería ser asumida por el ejército cosa que también aquí nosotros hablamos permanentemente ¿quién otro puede parar este ataque armado contra la ciudadanía y contra el país? y esto le granjeó una enorme popularidad entre la población española pero también hizo que el marxismo decidiera acabar con él pues entonces la madrugada del 13 de julio de 1936 él fue detenido ilegalmente en su casa por un piquete de marxistas llamada La Motorizada y esta era una milicia que tenían los socialistas madrileños y durante el traslado en un vehículo desde su casa supuestamente hasta el lugar de detención el pistolero socialista Luis Cuenca que era el guardaespaldas del presidente y líder del partido socialista Indalicio Prieto le pegó un tiro en la cabeza este suceso provocó tal impacto en la sociedad española que en ese momento el general Francisco Franco decidió unirse al golpe de estado que desde hacía tiempo estaban preparando los militares en contra de la república y ya sabemos el resultado o sea Franco derrotó absolutamente a los marxistas a pesar de la ayuda del señor Stalin y de la Unión Soviética y prácticamente de toda la izquierda del mundo que mandaban incluso tipos a combatir allá después en el gobierno Franco fue honrado como promártir de la cruzada y protomártir del movimiento nacional por lo tanto nosotros estimadas amigas y amigos debemos rechazar la actitud y la frase del almirante de la masa ya está bueno que nos pasen por el aro como decimos en Chile las cosas no son tan flexibles como creen o tan ambiguas que se puede decir algo y no hacer valer las consecuencias de lo que se dice tenemos por lo tanto que seguir adelante y les hago un llamado digamos para que no bajemos los brazos y como cierre de este video después de que me despida les voy a presentar la maravillosa tonada chilena el corralero compuesta por don Hernán Figueroa Reyes interpretada por Pedro Mezoni ¡Viva Chile! está muy malo el corralero y allá en el poterero como viejo está hay que ayudarlo a que muera para que no sufra más siempre fuiste el más certejo ¡Viva Chile! y por eso debe su mal aliviar como pretendes que yo que lo crie de potrillo clave en su pecho porque el patrón porque el patrón lo ordenó déjelo no más bastar no rechace mi consejo que yo que yo lo voy a enterrar cuando cuando se muera de viejo junto al estero del bajo lo encontré tendido casi al expirar me acerqué me acerqué muy lentamente y se lo quise explicar pero al verlo resignado me tembló la mano y me puse a llorar ¿cómo pretendes que yo que lo crie de potrillo clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó déjelo no más bastar no rechace mi consejo que yo lo voy a enterrar cuando cuando se muera de viejo que yo lo voy a enterrar de viejo que yo lo voy a enterrar de viejo que yo lo voy a enterrar